Nunca pensé que tus besos me van a ser tan fingidos Y yo como un pobo, perdiendo de todo, vivo jugando conmigo Y ahora que estoy, sufriendo de amar, llorando como todo perdido Perdido en lugar, sin ganas de hablar, te miento mientras me olvido Soy capaz de cometer una locura, lo que sea que me diste esta barbura Todo lo que diga me importa, perdido, porque estoy muy perdido Soy capaz de cometer una locura, lo que sea que me diste esta barbura Todo lo que diga me importa, perdido, porque estoy muy perdido Viviré sin ti, y eso te lo apuesto que me rindas para él Porque aquella tarde que te vi, a mí con otro por ahí Quizás tardarás sin ti, aprende de ello Amor, deberás de respetar de tus placeres Amor, deber, bien y fracasos que querés Amor, deberás que vengas y me desvito a él Porque te vengas, me acerco, ven y me dejaste ver el primer dejes, sacaste en el patio, una sincera Pero ni me dejaste, voy a dejar direcharme la opción Sin te va, una noche atrás, perdido, o mamá Todo lo que diga me hago, me aleja un detalle de besos que odió Si vengas ojas de riesgo también puedo ser de amor Pero hay un detalle que yo te ayudo, si mi corazón puede ser un hombre, también puede ser un parador ¡Ay, apacita! Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que ver de él Estoy tan aburrido que soy quien esté vestido por comer y no creer La mujer que tenía corrupto se lo cumplía y fue un amador Y me consiguió la novia que es que va a acabar la gobia y me resultó peor Y me consiguió la novia que es que va a acabar la gobia y me resultó peor Y que me tardan más cuarón, cuarón, porque hoy sin querer beber Voy a volverme una amiga, con su bendito querer Y me tardan más cuarón, cuarón, porque hoy sin querer beber Voy a volverme una amiga, con su bendito querer Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las bombayas Y vieron que canta mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ella De pronto que se acerca un compañero Su peluña frita, barro las caras Me dijo que es un hijo compañero